Música Ay, Camillo, en esta vida, esta vida tan tenaz Pa' casarme con aquella a la que pueda interesar Amar a un nene, un nene, nada más Amar a un nene, un nene, un nene Suena, 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 suena Ay, te ven, mira como está el choso, nene, comiendo su chicharrón ahí Se ve muy sabroso Ay, te ven, nene, vos es capaz de comerte mejante pedazote de chicharrón A ver si nos comía un pedacito, eh Uy Mira, ¿sabes qué? No seas así de garoso, ve que nosotros estamos aquí Es que con el tal colombo francés, pues Ay, pues esto es colombo americano Porque este es el chicle que tengo pa'l resto del día, oye Nene, no sea así, regálenme un pedazo pa' llevarlo a la mogolla Ay, me molesten, hombre Oye, ¿sabes qué? Mira, se te va teniendo en cuenta, ¿oíste? Voy a hacerlo con la mogolla, oye, nene ¡Aaah! ¡Sí, me salió! ¿Se ve? ¿Se ve? Ay, mirá, 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 caminá a camellaro, hombre Anda, ¿qué pasa? No, hombre Esto se le complicó ¿Es que se puso a hacer ejercicio o qué? Ay, doctor, hasta que no descargué 70 rollos de tela No me dieron permiso en la empresa de venir a verlo Usted tiene un absceso Ay, doctor, cómo me alegro ¿Te alegra? Sí, doctor, por fin tengo acceso a algo en la vida Dígame a qué No dije acceso, sino absceso Una infección en las encías Y al hacer ejercicio, se le inflamó Falta de ingenio oral Típico de la clase trabajadora Ay, doctor, con tanto camello que tiene uno Apenas alcanza a darse los tres golpes Que va a tener tiempo para lavarse la boca El asunto es que no puede ir al odontólogo Ay, cómo me alegro Solo me gusta verlos en las propagandas de televisión, doctor Digo yo, por ahora ¿Cómo así? Sí, si tiene una muela careada o rota No se le puede hacer nada Por la hinchazón Necesita reposo para que le baje Dígame, ¿qué tal es usted para las inyecciones? Pésimo, doctor Pues le va a tocar aguantarse su chuzón Porque es la única forma de que le amaine la hinchazón y el dolor No, doctor Pero con tanta pepa que hay en el mercado No hay una para que la cosa sea por vía oral Y no por vía analgar Nada de anestésicos baratos Hágase aplicar en la droguería Tu tranquil 300 miligramos Es lo mejor Ay, doctor También le voy a dar una orden Para que vaya al odontólogo después ¿Qué pasa, Júpiter? ¿Qué son esos tejidos? Es Nerón que se trata de aplicar la chispa eléctrica en una muela Que lo tiene Va Ve este, ve Con esa inflación pareces el costo de la vida Vaya burles Sus patas No se burle, perro Eso puede ser grave Claro Y ya fue al médico, Nerón Sí, le recetó tu tranquil Pero este no ha sido capaz, hombre De hacerse aplicar esas inyecciones Ahí es el colmo de la cobardía En N Le embarro Por eso que le duela hasta el pelo, cabrón ¡Ah, muchachos! No asones más Porque si no le va a seguir doliendo La peorrea infecciosa que tiene ¿Cuál peorrea? ¿Quién dijo? Mire Lo que hay que hacer en este caso Es aplicar control mental para dominar el dolor Como yo estuve estudiando eso por correspondencia Van a ver que lo logro Mientras me hace efecto esta chispa eléctrica Concentración Como decía el maestro Marja Guruji Concentración El pobre está que le pone empeño Pero del físico empeño en controlar el dolor Y nada Eso es lo mejor Es que haga buches de aguardiente ¿Qué? No faltaba más Lo mejor para eso es el aguasal Eso no le hace el mismo efecto Ah, no, claro Tiene toda la razón El aguasal no produce guayado Lo mejor es el aguardiente No faltaba más gastarse el aguardiente En hacer buchesitos Aguasal Mary Saque la sal de la vitrilla Esa aguasal no sirve para nada Vámonos, perro No juguemos más El n Está maluco Déjame descansar más bien No, no se vayan No me dejen solo, no Ay, Neroncito Vea, yo quisiera quedarme a cuidarlo Pero es que tengo que ir por mi niño ¿Usted sabe? Bien, hermano Yo me tengo que pisar Porque si no Lola me deja sin bitute No, no El pobrecito No va a pegarle el ojo en todo No, no, no Hasta mañana, Neroncito Oiga, muchachos Quédense a acompañar otro ratito Sí, no sean malos Solo con este aquí Dando alaridos toda la noche No me van a abandonar ahora Se acerco Pero si yo ya le dije Que lo único para eso Son dos buches de aguardiente Está bien, está bien Oiga, por evitarme los alaridos Que está pegando este Que me tienen desesperado Perdón No, no, señor Yo lo administro A ver, Nero No sé si se trago ¿Qué tal? Gracias, tío Pero era para hacer un buche, Nero Un buche Bueno, es que me arde Pero eso le desinflama la encía Hágale otro ¿Será? Sí A ver ¿Qué tal? ¿Servirle el otro? Es el último, pues Echale el otro Para que quede arreglado de una ¿El último último? No, en unos momenticos Yo creo que ya se le está Durmiendo el exilio Es el último buche Bueno, Júpiter Ahora sí servimos a nosotros ¿Sí? ¿Y a ustedes qué? ¿Se les picó alguna muela también o qué? Nosotros le dimos el remedio No nos va a dejar aquí Mirándolo tomar a él solo ¿Qué hubo? Doctor Mañana no me saca usted la muela ¿Por qué? ¿Por qué me muero de dolor? ¿Y quién te lo dijo, Nené? Mire, me resulta ridículo Estar cantándole canciones de cuna a este Pero, todo sea porque se duerma Parece que ya se durmió Yo creo que nos podemos ir pisando Ya sé, Juan Sí, nos toca ¿Cómo se siente, Nené? Juan No, bueno, no importa Váyanse Y déjenme solo con Amparito Y con este infame dolor Y ahora, ¿qué hacemos? Pues, hermano Nos va a tocar seguir cantando Hasta que se nos duerma Ay, cómo les agradezco, muchachos Tío Esa solidaridad comió los Un buchetito Un buchetito El último Un buchetito Y se nos duerma Un buchetito Y se nos duerma ¿Yo? Acuéstense más bien ¿Listos? Uno Dos Tres Silencio En la noche Y a todos Están calma El músculo duerme La canción Descansa En una pobre cuna Una madre canta A su pobre nene Que el dolor espanta Ya despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y a los maridos Cantan La luna Ya se me dio Le amaneció Más deshinchada Y ahora El que me duele La cabeza Es a mí Qué guayao Tan penaz Estoy viendo verde Y el piso Se me hunde Así como si fuera Gelatina Todo por culpa De la muela Este Que madrude Al dentista Sí, sí Que se levante ¿Vieron? Se levanta Y se va Para la dentistería Ya Que le saquen Esa muela Ya, ya Pararse Póngame bolas ¿En qué mesa? Aproveche Que la muela Le amaneció Deshinchada Y se va Y se la hace sacar Ya Ya Punto Ay, sí Y ya no me duele Ahora sí aprovecha Y te manda A sacar Esa maldinga Muela, hombre ¿Cómo así? A la dentistería No, yo creo Que yo me aguanto Otro poquito Tío Yo hago unos buchecitos Hoy de aguardiente Y voy al dentista Mañana O pasado Después de la trasnocheada Que hemos pasado No, no Con este guayado Tan negro, hermano Con toda esa cantidad De trago Que nos metimos ¿Usted cree Que va a seguir Haciendo buchecitos De aguardiente A mis costillas? No, pero esperen Muchachos Esperen Yo les explico Primero Mire, yo creo Que podemos aguantar Otro día ¿Y cómo me van a mandar Así a estas horas? No, no, no De esfuerzo Que se le hincha Otra vez esa muela Para la dentistería ¿Puedo ir al dentista Otro día? No, no Esperen un momento Otro día Otro día Otro día ¿Sabes? He estado pensando ¿Cómo les habrá ido A los muchachos anoche? Están considerados Por el dolor de su amigo ¿Cierto? ¿Qué pasa? Yo no estoy preparado ¿Qué pasa? Yo no quiero ir a Mételo ahí Yo no estoy preparado Dale, dale Esto es tu derecho Venga para acá Venga Mire, señor Nos lleva, por favor A urgencia Ya estoy preparado, tío Vamos, arranca No lo vas a dejar solo Hasta que le hayan arrancado Esa bendita muela ¿Oís? Tío Yo le prometo Que si me vuelve a dolerme Quedo calladito Yo no molesto a nadie, tío Tío, mire Ya Yo necesito preparación Psicológica Para venir a un sitio De estos, tío Me puede dar un shock Y en calle Si no moleste más Hombre ¿Qué va a decir Toda esta gente Que usted es un cobarde Parece una nena Y me voy a entrar A una simple dentistería Cabe rato con ti, tío Cabe rato con ti, tío Aprenda Diego Venga Venga Usted lo que pasa Es que está borracho Y por eso está Toda la debatada Hombre Aquí es Jorge, allí Cato Buenas Buenos días A la orden Gracias, señorita Venimos a que nos saquen Una muela ¿A los dos? A él Saque la orden Está nerviosito, ¿no? No, señorita Es que tengo frío Ah, ustedes vienen De parte de almacenes Todo, todo Lo que pasa Es que el doctor En el momento No se encuentra Volvemos otro día No debe tardar en llegar Está nerviosito, ¿no? Está que cacarea, señorita Buenos días Buenos días Buenos días, doctor ¿Cómo está mi auxiliar? Bien, doctor Como siempre Mi auxiliar va a ser una gran odontóloga Cuando los pacientes la ven Quedan con la boca abierta Doctor, el señor viene de parte del seguro ¿El seguro? Siga a la sala de torturas No, no se preocupe Es que yo suelo bromear Con mis pacientes Para que se relacen Siga, joven Siga, sí ¿Y qué es lo que le pasa, amigo? Yo creo que ya me pasó, doctor Háblele, Nerón Para ellos A ver, no se me ponga nerviosito A ver, a ver Háble ¿Qué le pasa? Háblele una muelita Es que estuve comiendo chicharrón ¿Qué chicharrón? ¿Cómo le duele? Qué bestialidad ¿Ah? ¿Se ponen a comer chicharrón? Rompe muelas ¿Ah? A robar huesos de marrano A destapar botellas con el... No los dientes ¿Ah? Sí, doctor Se tiene bien merecido lo que le pasa ¿Eh? ¿Auxiliar? Examine al paciente Sí, doctor A ver Abre la boquita A ver, abra la boquita Y dígame cuál muela es la que le duele ¿Esta? 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 ¡Esta! Doctor, es la cordal Hay que sacarle así No, no, no Nada de sacar la muela La muela es un elemento esencial del organismo humano ¿Ah? Por eso hay que salvarla a toda costa A ver, abra la boca Ábrale ¿Es esta? Ya, tranquilito A ver A ver, abra la boquita A ver, ábrala Presenta fractura del ápice Y posiblemente Afección al conducto Hay que sacar una radiografía Eh, pásame las placas, por favor Disculpa Las placas Mírala, doctor A ver Abre la boquita A ver Sí, abra la boquita Si no le va a doler A ver Abre la boquita A ver A ver A ver ¿Quién está ahí? Con el dedo Usted mismo Por favor Que no se mueva Que sale movido A ver A ver Verón, hombre Que no se mueva Porque la foto le sale corrida Según el revelado instantáneo Esta placa nos revela Que la caries tiene la muela Como el duro de Berlín Es simulicada en su parte superior Y afectada en toda su estructura Hasta la raíz que está en ruina Hay que sacarla Dinero Se queda quieto Y se va a sacar esa muela Así me toca amarrarlo A ver ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver A ver A ver Abre la boquita A ver A ver A ver A ver A ver Hombre, no sea miedoso Para eso está la anestesia Si, eso son no duele Para eso está la anestesia De antes de la anestesia La silocaína Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre 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 Doctor Me la echó a mí Pues ahora por necio No va a tener silocaína Se va a tener que aguantar El chuzón No, eso no me lo pueden hacer Es atentar contra los derechos humanos Me quejaré hasta la comisión No No Pues si no quieren las buenas Serán las malas ¿Sí? Ahora, ahora Carajo No le da pena No le da pena No le da pena portarse No le da pena portarse Con mi cagado Con la señorita Hombre Téngamelo Sobre la mejilla Mientras yo le pongo Una curita En el dedo A este señor A ver Tranquilito Tranquilito Que ya no le va a doler más A ver Que sana Culito de rana Si no sana hoy Sanará mañana Esta anestesia Es un poco fuerte Oh Mire doctor Se me domió el labio Pero es lo último En efectos inmediatos Deja al paciente Relajado Física y mentalmente Para que el odontólogo Trabaje como le dé la gana A ver ¿Siente algo? ¿Está mejor? ¿Siente algo? ¿Siente algo? Calme, calme Que el odontólogo soy yo Abra la boquita Lo que me temía Esta muela Hay que sacarla A pedazos Instrumentos Pinzas Pinzas Está muy dura Esta muela Está muy dura Necesito su ayuda Señorita vitriar Por favor 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 Yo también puedo ayudar Tenga cuidado ¿Dóndejanosеловusto? Sí ¿Sí? Sí Ah Se le paga ¿enden Sí el ¿ sail? ¡Ay, doctor! ¡Que se encajó la cara al paciente! ¡Lo encajamos! ¿Cómo se siente ahora? ¿Vio? ¿Era más el susto que lo que le iba a pasar? ¿Encuentre? ¿Abra la boquita? ¡Uy, señorita! ¡Ciérrale ese foramen que le quedó en la alcía! ¡A ver, a ver! ¿Ya? ¿Ya? Ese es el colmo, primerón. ¿Cómo se le ocurrió a usted poner tanto problema por una pinche abuela? Tan fácil que es criticar la cariagena, ¿no, tío? A la hora de la verdad, la extracción no era ni complicada. Ese es uno que se encarga de ponerle misterio a las cosas. ¡Ay, este bollado me tiene con hambre! ¿Tiene habas, por favor? Sí, señora, se venga. Venga. Lo más duro de todo fue la sacada de la raíz. Oiga, esa raíz más cerca que usted, mejor dicho. ¿Qué le pasó? Creo que se me desportilló un diente. Ah, no, pues aprovechemos que estamos cerca del doctor Alicatón. No, 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 eso no es nada grave, hombre. ¿Cómo que no es nada grave? Venga, no es que es tan macho, vamos. No, señor, yo tengo que ir a trabajar al café. No sea cobarde, tío. ¡Toma en práctica lo que dice! ¡Venga, que me tocó llevarlo a mí al dentista! ¡Venga, para acá! Arriba la galaxia, está llena de estrellas. Acá en este planeta, tantas caras y yo entre ellas. Soy un NN sin futuro asegurado. Fanático, frenético, romántico, alumnado. ¡Oh! NN, NN, soy desplicitado. NN, NN, libre del oqueado. Busco una nenota que me dé su corazón. Sin que sea yo Tarzán, hijita o Estalón. Soy un NN, a cual más inculebrado. Y aunque estoy venido a menos, yo tengo mi tumbao. NN, NN, soy desplicitado. NN, NN, tiene todo empeñado. NN, NN, un NN, mi espíritu. NN, un NN... Soy un NL, anónimo y varado Alerta muchachita, soy un príncipe azulado